Bien, pues... Podemos quedar con Sojiro que no quiere quedar porque tenemos que hacer una misión para él, estúpidas misiones. Podemos quedar con la reportera que hace mil años que no quedamos. O podemos quedar con la Ifumi. Ifumi nos da inteligencia, la reportera nos da belleza, creo. ¿O algo? Inteligencia contra belleza en el desafío definitivo. De a ver qué mierdas hacemos. Porque con Sojiro no podemos quedar porque hay que hacer una misión para él. Podemos quedar con la del ajedrez espacial o con la reportera. Tengo las personas de ambas. Curiosamente, la tía esta me da inteligencia, pero todo su enlace social va de cosas de belleza por lo de la revista y todo eso. ¡Ah, ajedrez! Pues vamos. Buenas, soy el tipo que hizo lo de... La grulla. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo para no acordarte? Vale, vamos. Tú, enlace. Mi... Mi agilidad mental se vuelve más aguda en los días de lluvia. El sonido de las gotas de lluvia aumenta mi concentración. Si a mí me pasa lo mismo cuando estudiamos una vez al mes. Habría que volver a estudiar algún día. ¿Cuándo vienen los exámenes de nuevo? Si te parece bien, vamos a echar una partida. Creo que enlaces sociales porque tengo a la estrella esta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con Gifumi? Sí. Bueno, eso es de la elección. Y dame ventajas, que hace mucho que no me dais ventajas la gente. Aunque no vas a subir, esta va a ser genérica. Gifumi parece que se lo está pasando bien. Puedo sentir su dedicación al Shogi. Y tres punticos. Y he vuelto a perder, pero... Y siento que mi vínculo está aumentando. O sea que la próxima vez sube el nivel. Gracias por lo de hoy. Pero no me ha dado beneficio. No me ha dado inteligencia. Qué lástima. Tienen que ser en los enlaces de verdad. Siempre perdemos. Ya lo sé. Tendríamos que utilizar el ataque de inundación. De escupir al tablero. Pero al protagonista no se le ocurre porque no está en un nivel de Shogi. Y suficientemente avanzado. Los expertos como nosotros sabemos las estrategias de verdad. ¿Qué es ese olor? ¿Has comprado un nuevo perfume? Está bien. Sí, es una nueva fragancia de otoño. Se supone que es misteriosa como es la doné fantasma. Teníamos que haber registrado el nombre. Teníamos que haber registrado el puñetero nombre. Maldita la hora. Pensaba que lo llevaría para mostrarme apoyo mientras están ahí acabando con una corporación malvada. Sí, esto nos está ayudando muchísimo. Con un poco de suerte Tanaka registró el nombre. Es la única cosa que me haría sentir mejor al respecto de todo eso. Una muestra de apoyo, ¿eh? Podrías poner una foto online de toda la mercadería, la mercancía de los ladrones que han masado. Tal vez eso les motive viendo lo apasionados que son sus fans. Sí, esto es de verdad. Nos rasgamos las vestiduras cada vez que veo estas cosas, por Dios. Teníamos que habernos metido ahí. Por lo menos haber hecho algo para vender cosas. Nos estamos perdiendo una fuente de beneficios importante para comprar armas. Que nunca compro, al fin y al cabo, para mis aliados. Pero es la excusa que utilizaré. La excusa que utilizo cada vez que me quedo todo el dinero de que lo sacamos de las mazmorras. Y tampoco tenemos nada hoy así especial. No ha habido clases ni nada. ¿Quién quiere quedar? ¿Ryuji? Sí. Sí. Bueno, joder. Ryujin y An. Es que lo sabía. Esto tenía que acabar ocurriendo. Takemi, tenemos que hacer misión para ella. Y ya está. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Queréis estudiar? ¿Queréis rezar a alguien? A ver si podemos mejorar un enlace. No nos quedan más opciones. Futaba, hoy podrías haber estado, por Dios. ¿Qué hacemos? ¿Podríamos estudiar? ¿Podríamos, no lo sé, pescar otra vez? Estoy hasta los narices de pescar. Es un rollo el minijuego. No me pican nunca. ¿Podríamos leer libros a posta? ¿Podríamos rezar a algún dios? A ver si yo que sé, baja la virgen y nos sube algún enlace social. No se queda con la gente después de nivel 10. Está prohibido. No está prohibido, pero no se recomienda. Además, Ryuji, ¿en serio? Rezar, leer, leer. Podemos leer, podemos estudiar. Leer no estaría mal. Tenemos los libros muertos de risa. Porque casi nunca nos paramos en el tren a leer. No cuela, nunca. Leemos, vamos a leer. Creo que puedo leer aquí en el exiduto. Va a ser la primera vez. Pero hemos hecho los enlaces social de una forma... Me he pasado de rosca. Hace mucho que no salimos ahora al balcón. ¿Hay algo? Parece que está cerrado, maldita sea. Culpa de los adultos, sin duda. Leamos. Makoto, no me aparecías en las opciones de enlaces. Ah, sí me aparecías. Oye, no tengo el nivel 5, pero no cuela, ¿eh? Y si me echo colonia de los ladrones fantasma, ¿tú crees que...? Todo lo que podemos hacer es esperar. Bla, bla, bla. Eiko, aparentemente somos más feos que Abundio. Así que eso. Me pides nivel 5, de verdad. Hay que ser... Hay que ser... Quisquillosos. Por favor. Esta zona de estudios. La zona de lectura. Aquí está, zona de lectura. Parece que es un buen sitio para leer un libro. Podemos terminar de leernos el libro este de la... Mujer en la oscuridad, que me da proficencia. Así que leamos el libro de... Ir al cine. Buena idea, esperar. Primero, o sea, terminaré el libro que estamos leyendo para no dejar el libro a medio. Aunque no necesitamos proficencia, el nivel 5 nunca nos viene mal. O sea, no tenemos el nivel 5 realmente. Pero no me he acordado del cine. Y ya que estoy, compro refrescos, aunque creo que ya los compré, ¿no? Estos de aquí no están comprados. Pero paso de ir a los otros sitios, es tontería. A ver el cine, a ver qué tienen. A ver si han cambiado las películas. Que no me he dado cuenta. Y tú, viejo. Necesito ingredientes para crear cosas que nunca los compro. No tengo de esto. Así que voy a comprar... Solo tienes 3. 3 me vale. Por tener. Cuando quiero crear cosas, luego no tengo para crear. Cine. ¿Qué películas tenís? Ah, el Padrino de nuevo. Ya vi el Padrino, si no recuerdo mal. Así que ya está vista. No parece que hayan cambiado... Las pelis. Voy a mirar en Shinjuku aposta. Por si acaso. Pero el Padrino falso este ya lo vimos. Creo recordar. Y Saraemon también. No han cambiado las películas. ¿Qué clase de cine? Pero Dios, ¿cómo dura una película un mes en antes? Esto no se lo cree nadie. Estos cambian cada dos días las pelis. Ya que estoy, por lo menos, no he hecho el viaje en Valdez. Compramos más refrescos. Siempre más refrescos. ¿Y algún libro extraño en la tienda esta? La esencia de la pesca. Puede que lo aproveche más de... Lo voy a comprar. Ya veremos si lo leo o no. Pero de repente tiene más utilidad de lo que pensaba en un principio. Estoy teniendo que ir demasiado a pescar. Y ya está. Volvamos a leer. Me termino primero el libro que tenemos pendiente. Por no dejar los libros a medio. Que está feo. Que luego mezclamos los argumentos. Y no puede ser tampoco. Y luego ya leemos el de belleza interior. La mujer en la oscuridad. ¿Qué coño hacemos aquí? Es la primera vez. Algunas veces cambiaba su nombre. Siempre manteniendo su auténtica identidad en el anonimato. No como nosotros. Las habilidades de esta mujer eran bastante increíbles. No puedo evitar sentirme impresionado por lo atrevida que era. Maravilloso. El libro de las flores era para que te dieran pistas sobre las flores para una misión que había que hacer hace mil años. Yo creo. Me parece. La mujer en la oscuridad. Dios mío. Tenía tantas... Hay tantas formas de engañar a la gente. Tantas técnicas secretas y maniobras. Estoy seguro que has aprendido bastante sobre la proficencia. Que necesitarás... Para... Abrirte camino en este mundo. Punticos. Tres punticos no está mal. Está bien. Vámonos a casa. Ea. Pero ojalá pudiéramos separar a más en el metro a leer. Tenemos la mitad de los libros sin leer. Sojiro le gustaría quedar, pero sí que sin depender de nosotros. Depende de la misión. Podemos hacer reportera o podemos hacer pitonisa. Y eso es todo. No nos quedan una gran cantidad de opciones a la vez que hacer. Así que... Lo que prefiráis, pitonisa o reportera. Tengo para ambas. Las dos están en este sitio, así que voy viniendo. Pues yo últimamente quiero subir, lo cual me extraña. Casi nunca quiere subir. Lo que ocurre es que como tenemos que hacer su misión... La estamos fastidiando un poco. Pero es que no quiero gastar un día a posta yendo a hacer misiones porque luego me van a dar más. Hasta que no sea el día. Pitonisa. Más pitonisas. Igual. Pitonisas que... Más reporteras. Ok, reportera. Hace mucho que no quedamos a emborracharnos por aquí. Que tampoco está de más. Sí que vienes mucho por aquí últimamente, ¿no? No me importa, pero... No te pases. Así que has venido. Creyente en los ladrones fantasma. Me pregunto que sea lo siguiente, ahora que el caso de Meiji se ha terminado. Pero si no has visto las noticias que está todo el mundo hablando ahora de comida Sukumura, ponte al día, no eres reportera. Pero es que demonios sabría, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tienes información sobre los ladrones fantasma? Sí. Y te gusta Lilim, así que eso. Trabajar en el bar es otra opción siempre. Pero esto también me sube estadística, o sea que... Ah, no, pero no esta vez. La siguiente vez. Oye, parece feliz. Le di información. Y quiere subir el siguiente día. Maravilloso. Ok, adiós. Estas que son genéricas. No hemos tenido que hacer muchos días genéricos. Eso ha sido bueno. Pero ya empiezan. A venir los días genéricos en los que no hay mucho que hacer. Y que no avanzan los enlaces sociales. Oh, ahora. Ahora te paras en el metro. De verdad, protagonista. Tienes un... Tienes un... Un sentido del... De la oportunidad. Del ritmo bueno. Hemos sido capaces de pillar así en tolé. Pues ahora sí que no sé qué leer. Tenemos la esencia de la pesca. Que a lo mejor hasta le sacamos provecho algún día. ¿Qué ocurre? Ahora puede ser un maestro. Pero no me dice qué ventaja me va a dar en la pesca. Eh... Nada. La amenaza de Medjet. Me da conocimiento. Ay, no devolvimos el libro. Así que tenemos que aprovechar algunos de los libros que no son nuestros. Conocimiento. Agallas. Proficencia. Amabilidad. Y nada más. Si les voy a pescar, cuando pesca esto sube más proficencia. Tiene sentido, pero no me lo han confirmado. Y esto me da agallas. Esto me tiene que dar muchas agallas, porque son tres capítulos. Conocimiento, agallas. O proficencia. No tengo más opciones. O pesca. Ah sí, amabilidad. Pero no tengo para belleza. Leemos lo de la pesca. Hay una posibilidad de que no volvamos a ir a pescar nunca. Porque el tiempo lo tenemos regular. Ah, vamos a pescar. La esencia de la pesca. Es una revista. Es un periódico. Aguda tus sentidos. Conviértete. O sea, sé consciente de los contornos gentiles de los cuerpos de la piscina. De sus cuerpos físicos. De los peces. Es un libro sobre pesca, pero habla más sobre materiales de pesca. Sobre equipamiento de pesca. Y los... Y estados ideales, mentales, más que de los propios peces. Es que va de eso. Los peces no importan. No importa que te sientas en paz contigo mismo y con tu caña. Y todo eso. No has terminado de leer la esencia de la pesca. Nunca pensé que habría tantas formas de diferenciar distintos variedades de peces. Mientras están bajo el agua. Deberíamos ir más a menudo a pescar. A ver lo que hemos aprendido. Sí, ya veremos. Ahora puedes utilizar la habilidad tercer ojo. Esto no me va a dar más cosas. Me va a permitir distinguir a los distintos tipos de peces. No leí nunca este libro de forma original y solo fui a pescar una vez. Así que no sé si le voy a sacar mucho provecho. Así podremos ver si un pez tiene lo de la victoria. Lo de que nos da el doble de puntos. Así que eso mola. Uy, ya casi estamos en la estación. Diría que ha sido un uso eficiente de nuestro tiempo. Me da una ventaja para la pesca. Ya veremos si la podemos aprovechar o no. Rumores en sitios distintos. Me he saltado al desayuno. Ahora tengo hambre. ¿Has visto? El tótem. ¿Qué hay en el restaurante de Sibuya? ¿Había un tótem? ¿Hay un tótem? Solo he visto la moto y la ausencia de... De... ...Stanley. Ah, sí. ¿Realmente es un tótem? ¿Qué tiene de importante el tótem? ¿Y qué coño es esto? Es tan colorido. Me encanta ver como la gente se lo intenta comer. ¡Es un plato! No recordaba... ¿Han puesto un plato que es como un tótem? Me encanta ver a la gente intentando comérselo. ¿Por qué? ¿Por qué te apasiona ver como la gente intenta comerse un objeto... ...con forma de tótem? Da igual. Estoy... Me impresiona cuando alguien se lo consigue comer realmente... ...de forma... ...como... ...bonica, que no se caiga nada, yo qué sé. ¿Comerse un tótem? Sí. Me pregunto por qué lo llaman el tótem. ¿Porque tendrá forma de tótem? Porque tendrá forma... Por su aspecto, tendrá forma fálica. Las cosas como son. ¿Sólo es una coincidencia o el olor? ¿A qué huele un tótem? Por el aspecto que tiene. Solamente es una coincidencia o el olor. Sí, tendrá forma de tótem. No se me ocurre absolutamente. Tendrá forma de mara. No me puedo imaginar qué clase de comida parece un tótem. Y comérselo impresiona a la gente. El misterio... ...aumenta. No sé si quiero resolver el misterio. El tótem en el restaurante. Ok, estoy interesado. Sí, te lo vas a comer tu gato a lo mejor. Ya veremos. Un troncho de carne turgente. En el plato. Verticalmente. Apuntando hasta el cielo. No sé si me apetece. ¿Alguna vez habéis pensado que os vibraba el móvil y en realidad no ha pasado, no pasaba nada? No había pasado nada. Esto... Es... Chou no. ¿Tú no dabas inglés? Pregunta. Y otra pregunta. ¿Estás haciendo una rutina de comedia en medio de la clase o esto es una clase de verdad? Parece que muchos de nosotros hemos experimentado algo así. Y por eso se ha inventado un término para ello. Su nombre inglés para este fenómeno particular puede ser abreviado como P.V.S. Ni la más mínima. ¿Podría alguien decirme qué significa? Mister Poyeses, escuchémoslo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama comúnmente a este fenómeno en inglés? Ok, intentemos resolver este... Este... Esta abreviación. Así que P.V.S. Refiriéndose a cuando... Por error. ¿Crees que tu teléfono está sonando? Probablemente vibrando en el bolsillo. ¿Qué es la P? Fantasma. Teléfono. Predicción. Y aquí no puedo consultar al público. ¿Qué es la P? Fantasma. Fantasma. Teléfono. Predicción. Aunque esto... Interpretarlo por partes casi va a ser peor. Porque nos podría engañar teléfono, pero va a ser fantasma. Cierto, porque va a ser como el fenómeno este como cuando te pica un brazo y en realidad tienes el brazo amputado. Tiene que empezar con fantasma, ya que eso te lo estás imaginando. Creo que si intento contestar mal el gato no me va a dejar. Así que lo siguiente es la V. ¿Qué significaría? Eso significaría que sería fantasma el qué. Phantom qué. Vogue. Variante de vibración. Voy a intentar contestar mal. No, eso no parece bien. ¿Sabes? Es un teléfono. Vamos a pensarlo de nuevo. Bla, bla, bla. Gato, no me vuelvas al primer punto. Fantasma. Vibración. Eso es. Cuando tu teléfono suena dirías que estás vibrando. Por lo siguiente, la S. Sería vibración fantasma hasta ahora. Situación, sonidos o síndrome. Va a ser un síndrome. El síndrome del teléfono vibrante. Del teléfono vibrador. Ah. Bonito síndrome. Va a ser síndrome seguramente. Bien. El término en inglés correcto sería el síndrome del... De la vibración fantasma. Uuuuh. Que es cuando vibran las mesas y los objetos empiezan a flotar en tu casa porque está en demonia. Si estabas... Esperando ansiosamente de que alguien contactara contigo tu cerebro aparentemente intentará... engañarte. Esta es una aflicción que solamente puede afectar a la sociedad moderna. Donde estar conectado a las 24 horas del día es común. Uuuuh. Es bastante listo. Aunque el gato me ha chivado la respuesta y no me ha dado posibilidad de equivocarme así que ha sido inteligencia gratis. No me lo esperaba. Eso solamente ocurre cuando estás el comecocos en tu móvil y sientes que los fantasmas te están atacando. Y por eso es... el síndrome del móvil fantasma. Puede que no sea tan malo. Guau, estás en racha. Gato, no me has dejado fallar la respuesta así que... gracias, supongo. Esto me lo podéis hacer en los exámenes, gato. El conocimiento aumentado. ¿Cuándo era estudiante? Me alteraba tanto esperando a que mi S.O. Significan Other mi persona novio. Aunque no lo ha dejado claro. Me llamará por la noche. Hoy en día la gente se queja si no respondes a un mensaje de texto justo cuando lo ves. Es bastante molesto si me preguntas. Creo que llegará un momento en el que seremos capaces de leer las mentes del resto de la gente. No sé en qué piensas, gato, pero ojalá que no. Preferiría que no, gracias. Lo que tú digas, gato. Está él solo también a lo suyo. Se está montando la rutina de comedia entre la profesora y el gato. No sé, cada uno va a lo suyo y no lo tienen muy depurado que digamos, pero bueno. Ey, ¿no deberías hacerle saber a vosotros lo que te dijo Mishima? No, solo a Mishima como si no estuviera, como si no existiera. ¿Quién le importa a Mishima? Mi lista de promesas, ok. Futaba quiere hacer cosas. Lo cual es bueno porque solamente quieren crear a Ani Ryuji de nuevo. Futaba. Podemos Futaba o podemos estudiar e intentar comernos un tótem. ¿Queréis comeros un tótem? ¿O queréis quedar con Futaba? ¿O queréis invitar a Futaba a ver cómo se come el tótem? Lo cual es la meta después de todo. Es lo que aspiramos, pero bueno. Futaba, ¿eh? Pero recordad luego que el tótem sigue siendo una posibilidad. Y ya que me ha enviado un mensaje al móvil le contesto que para eso estamos. Y si no luego se ofenden. ¿Recuerdas la lista de promesas? No. Quiero hacer esas cosas. ¿Puedes venir conmigo? No veo por qué no. Primero tenemos que juntarnos a montar un miting estratégico en el Leblanc. No te preocupes, no hay muchos clientes aquí de todas formas. Estaré esperando. compras el libro. ¡Mierda! No comprar, tengo que devolver el libro en la biblioteca y sacar el otro. Las posibilidades de que mañana tengamos que leer un libro son escasas, pero aún así que no se me olvide. Ok, empecemos con la lista de promesas. El primero es ir a algún sitio con mucha gente. ¡Oh! Conozco el sitio perfecto. ¿Qué tal la playa? Ya fuimos a la playa. La playa tenía mucha gente. ¿No te acuerdas de la playa? ¡Akiabara Wars! ¡Las guerras de Akiabara! ¡La venganza de Futaba! ¿Vas a ir a Akiabara? ¡Ten cuidado ahí! Ah, volvemos a Akiabara. No veo por qué no. ¿Puedo comprar refrescos que no he comprado todavía aquí? ¡Ey! ¿Viste esa tablet de antes? Quien pintara el dibujo en ella era un auténtico profesional. Se llama Salva Pantallas. Pensaba que esas cosas las sabrías ya. O sea, al fondo de escritorio me refiero. ¿No eras hacker? No tan bueno como Inari, sin embargo. Tiene una vista particularmente... Tiene una visión particularmente pervertida en el arte. ¿Ok? ¡Wow! ¿Qué está pasando? Hay una oferta súper limitada en la sección de PCs. ¡3 TB! ¡Pues solamente 5.000! ¡500 yenes! ¡Qué robo! ¿Cómo es posible? 5... ¿500 yenes son 5 pavos? ¿Qué cojones protagonista corre? ¿3 TB de qué? ¿Cómo puede haber nada con 3 TB que cueste 500 yenes? ¿Habéis leído mal el precio? Es imposible. Se han tenido que equivocar poniendo la pegatina. No es que sea una oferta, es que alguien la ha cagao. ¿Va a venderse en segundos? Ya me lo... Ya lo creo. Yumanji... ¿Qué cojones? ¿Dónde ha acabado Futaba? Meidei, Meidei, esté atrapada en la sección de... Artículos del hogar en el reino de los artículos del hogar. La guerra de los 3 TB está en su apogeo fuera. Hay tanta gente. ¿Cómo puede haber algo de 3 TB? ¿El qué puede haber de 3 TB? ¿Un pendrive? ¿Un disco duro? No hay discos duros de 500 yenes. En general, que son 5 pavos. Es imposible, es literalmente alguien la ha cagao. No sé si podré durar mucho tiempo. Este... ¿Este juego? 2000XX se supone que es 2016. Es imposible. Se ha cortado la llamada. Tal vez debería ir a buscar a Futaba o tal vez podríamos seguir mirando los aires acondicionados. ¡Ah! ¿Tú no estabas en no sé dónde? ¡Ahí estás! Yo, 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 yo... ¿Yo qué? ¿Así que estás bien? Iba a ir a buscarte, pero por otra parte prefiero quedarme parado literalmente en el sitio. 500 yenes son 3 seguros, no es posible. Te sale un euro el tera. ¿Dónde está esa oferta que necesito discos duros? A casco porro. Te compras una docena, fácil. Estaba a punto de ir a buscarte, créeme. Vaya. ¡Oh, gracias! Por estar a punto de hacer cosas. No pensaba que iba a verte hasta el fin de los tiempos. La cortada, la llamada se ha cortado cinco segundos, después desapareció por la esquina y ya no... Cinco segundos. Pero cuando pensé sobre ti mientras estaba deambulando por la tienda... Pero entonces estaba pensando sobre ti cuando estaba deambulando por la tienda y ¡boom! ¡Y bam! Un anime salvaje apareció. No podría ser más cierta la frase que acabas de decir. Un anime salvaje de verdad aparecido. Es bueno volverte a ver, os habéis separado por unos segundos. Tú eres la que has aparecido. Tienes que tener más cuidado. Aunque honestamente no sé cómo no ha salido corriendo ella la oferta de los 3 terabytes. ¡Qué demonios! ¿Tú no eras hacker de verdad? ¿3 terabytes a 500 yenes? ¿Me tomas el pelo? ¿No has cogido ahí dos brazadas de lo que quiera ser que sea? Pues discos duros tendrá que ser. 3, creo... No, tal vez 2. Creo que 2. Tú eres la que has aparecido. ¿Me has invocado a dónde va esta conversación? Espera un momento. Acabo de cumplir una promesa. Ir a algún sitio con mucha gente. Pensaba que eso se trataba. ¡Guau! ¿Soy increíble o qué? Es todo gracias a la guerra de los 3 terabytes. Sin embargo, ya lo creo. ¿Qué demonios no estáis cogiendo ahí discos duros para haceros una fortaleza? En lugar de con cajas o con cojines podéis poner ahí discos de 3 terabytes. ¡Qué demonios! Demasiado barato. Sigue sin sentido. ¿No habrá sido un fallo en la traducción? 500 yenes es excesivamente poco. Es insultantemente poco. Me siento insultado. Me siento ofendido. ¡Oh! Y porque me trajiste aquí. ¡Yo, Futaba, Sakura! Por la presente te doy las gracias. De nada, pero ¿por qué no estáis cogiendo discos de 3 terabytes? Seguro que te podía servir para el portátil este. ¡Oh! Sentir la inocencia... la feliz inocencia de Futaba. Seguro que los podríamos vender por más precio. Nivel 3. No es gran cosa y no me ha dado ninguna ventaja lo cual es una lástima pero bueno. Tú dame ventaja Futaba. Aunque no sé... Me entró realmente el pánico cuando estaba... Haciéndome sola esa fortaleza esa... Sí... Estaba hablando con términos de... Esa mazmorra. Tus conversaciones honestamente son dolorosas. Me duelen físicamente. Pero sí, cuando me estaba haciendo sola esa mazmorra de esto de meterte tú solo en lugar de con un grupo. Creo que no estar contigo es bastante aterrador anime. Está bien. Voy a añadir otra... Objetivo a mi lista. Estar... Ok. Estar bien sin que estés tú. Puede que sea una larga serie de... misiones pero la terminaré algún día. Uff... Estoy cansada. Yo también. Está bien. Vámonos a casa. Diálogos a nivel Big Bang Theory. Sí, es demasiado. Es como queremos que este personaje sea esto. Pero lo llevan a un extremo que es antinatural. Las cosas están volviendo una locura online. Ya lo creo. 500 yenes 3 terabytes. Cojones. Normal que la gente esté ahí ofertas comprar. Tienen tienda online. Las razones fantasmas han sido... Han estado... Trending. En boga. Por todo el país. Pero se refiere a las redes sociales. Ni un día pasa que no oiga la gente hablar sobre las razones fantasmas en la ciudad también. Eso solamente significa que la gente está empezando a contar con nosotros, ¿verdad? No, significa que están creando una dependencia que puede ser peligrosa. Este perfervor puede ser demasiado extremo. Es... un mal augurio. Podríamos enfrentarnos a un gran peligro si la gente consigue descubrir nuestras auténticas identidades. Yo ya la he desvelado dos veces. Y este no hablamos. No nos metas miedo de esa forma. No hay forma de que alguien vaya a descubrirlo, salvo el político, salvo cada vez que abres la boca. De todas formas, este... esta excitación tiene... el interés del público realmente... ha conseguido que la gente realmente llega al máximo de interés en los ladrones fantasma que estamos en todos lados. Tendremos que tener más cuidado a partir de ahora, Ryuji. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que estamos ocultándonos? No tiene sentido, Ryuji, no pienses. Solo haz caso. Por favor. que te esper kullan... No olvides